Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxeo con ustedes una vez más por acá en este Mediogura García para hablarles de lo que más nos gusta, que es el boxeo, el pugilismo. Fanáticos, esta noticia seguramente va a alegrarlos muchísimo, va a alegrar muchísimo al mundo entero del boxeo y es un ganar-ganar para todos, para los fanáticos, promotores, empresarios, boxeadores, televisoras, para todo el mundo. Gerbonta, Tank Davis y Ryan García ya habrían llegado a un acuerdo para enfrentarse en enero de 2023. Sí, quizás suene un poco lejos, pero la realidad es que ya la fecha pautada, o la que se empezó en un principio para que ambos se enfrentaran, era diciembre de 2022, se corrió un mes más, enero de 2023. El duelo se estaría llevando a cabo en un peso pactado, las 136 libras hasta los momentos, es lo que se sabe. Esto debido a que, bueno, recuerden que Gerbonta Davis decidió volver a las 130 libras, él estaría subiendo de peso a las 135, donde también ha estado combatiendo en los últimos años, subiría una libra más a 136. Y Ryan García, que en su última pelea ante el dominicano Javier El Abejón Fortuna, peleó en las 140 libras, debería bajar, o debe bajar 4 libras. Parece que eso no es problema. Entre los equipos de trabajo de ambos boxeadores, Mayweather Promotions y Golden Boy Promotions. Sin embargo, hasta los momentos hay que terminar, o de ellos deben terminar de solucionar, es el tema de la televisora. Aparentemente, Mayweather Promotions quiere que el evento sea transmitido a través de Showtime Pay-Per-View, que es la plataforma en la que Gerbonta Davis estaba peleando durante mucho tiempo. Pero, recuerden que Golden Boy Promotions, que es la empresa que maneja la carrera Ryan García, tiene un acuerdo con The Sun. Y es por ello que The Sun quiere ser parte también de esta pelea sí o sí. Lo que se sabe es que, aparentemente The Sun no tiene problemas en que la pelea sea transmitida por ambas televisoras, pero Mayweather Promotions quiere nada más que sea a través de Showtime Pay-Per-View, evidentemente para mayores ganancias, para no tener que picar el pastel en tantas partes. Pero, hay que decirles cosas como son. Si no ha habido peleas antes en el pasado, de televisoras distintas, de promotoras distintas, que han llegado a acuerdos para enfrentarse, y tener esas mega peleas, como inclusive en su momento fue Mayweather Pacquiao, pero, no sé, Jerry Bonte Davis contra Ryan García no debería ser la excepción, no debería ser la excepción en lo absoluto. Así que, bueno, esto es una gran noticia para el mundo del boxeo, el enfrentamiento entre Jerry Bonte Davis y Ryan García. Recuerden, estaría llegando en enero de 2023 en un peso pactado de 136 libras. Nosotros en Frases de Boxeo vamos a seguir haciendo el constante seguimiento, informándoles de manera veraz y oportuna, sobre todo lo que va a acontecer del mundo del boxeo y especialmente de esta noticia. Así que con ustedes, fanáticos, una vez más, Julio García, me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones, nos sigan en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo, y visiten nuestro sitio web fdbplus.com. Fuerte abrazo para todos, fanáticos, feliz comienzo de semana.